Yo soy Sharon, la hechicera Me gustan los maris y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso, aleje y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el tema, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues conscientes y de que no soy eterno Por eso la paso contento en la vera Y de vez en cuando le estoy a la lujera La vida es pescara y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesita no tiene respeto Se lleva de todo a cara parejo Quiero estar contigo mientras llegue el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumplan mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que yo, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Écheme lo que era y otra de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues conscientes y de que no soy eterno Por eso la paso contento en la vera Y de vez en cuando le estoy a la lujera La vida es pescara y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesita no tiene respeto Se lleva de todo a cara parejo Quiero estar contigo mientras llegue el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumplan mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que yo, no quiero sus lágrimas Que ven a mi entierro música de banda Écheme lo que era y otra de bucanas Por si hay otra vida Ay, madrecita Ay, de que en el cielo te veo Yo soy Sharon La de Cicera No quiero que yo, no quiero sus lágrimas Viendo a mi madre en agonía Yo me quería despedazar Viendo a mi madre en agonía Yo me quería despedazar Porque sería su cuerpo al vida Sin esperanza de regresar Porque sería su duele partida Sin esperanza de regresar Sintiendo en mi alma sus tristes penas Yo le decía volviendo a ver Sintiendo en mi alma sus tristes penas Yo le decía volviendo a ver Ay, madrecita ¿Por qué me dejas? Que en este mundo aparece Ay, madrecita ¿Por qué me dejas? Que en este mundo aparece Yo le decía volviendo a la boca suave Pobre mi madre me vio llorando Enquistecido mi corazón Pobre mi madre me vio llorando Enquistecido mi corazón Adiós y quito, les voy dejando Al fin reciba mi bendición Adiós y quito, les voy dejando Al fin reciba mi bendición Corazón herido, vuelve a empezar Corazón herido, vuelve a empezar Corazón herido, vuelve a empezar No llores más Corazón herido, vuelve a empezar No Corazón herido, vuelve a empezar 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 Aguilar Corazón herido, vuelve a empezar 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 Bonita, guambrita, toda la vida te quise Bonita, guambrita, toda la vida te quise No hagas que tu indiferencia, mi corazón martirice No hagas que tu indiferencia, mi corazón martirice Amar siempre me juraste, que la bomba sin conciencia Amar siempre me juraste, que la bomba sin conciencia Después solo me dejaste, amar ganó mi existencia Después solo me dejaste, amar ganó mi existencia Amar siempre me juraste, que la bomba sin conciencia Amar siempre me juraste, que la bomba sin conciencia Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores De esternes y sin sabores, que destrozan corazones De esternes y sin sabores, que destrozan corazones En un viejo caballero Aguilar es un viejo caballero En un viejo caballero Y debido a una enviesita, me ha robado el corazón Que solo me quiere a mí Me juro más como par, olvidarás o calar Que quiere solo a mí Sé que tendrás A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo ¿Para quién lo hace llorar? Para quién lo hace llorar Para quién lo hace llorar Si tu amante no soy yo Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, negra y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Ingrata negra de mi alma Cuando tú vuelvas Ya no me encontrarás A los planos de dolor Para que juntos seguiré Maldiciendo el cual destino Maldiciendo el cual destino La existencia de mi amor Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Ay, por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma